El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue abucheado ante el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración este viernes 9 de febrero de la restauración del antiguo Palacio de Hernán Cortés y de un mural de Diego Rivera dañados por el sismo de 2017. Ante las rechiflas, López Obrador salió en defensa del exfutbolista. Ya saben que yo siempre digo lo que pienso y que mi pecho no es bodega y no podemos pensar todos de la misma manera, ¿verdad? Yo pienso que es un gran gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Ya les dije, no me importa, es mi opinión y me consta, ¿saben por qué? Porque todo lo que hemos hecho en Morelos lo hemos hecho juntos.